La semana pasada se cayó un obrero de más de 3 metros de altura, sin protección. Ya hemos denunciado nosotros que no había RT en San Pedro de Jujuy, que no hay ninguna cobertura, por lo tanto se lo deriva al Hospital Patterson. Del Hospital Patterson no quieren absolutamente dar ninguna noticia sobre esto que pasó, más allá de las redes sociales, que bueno, fue 40 puntos que se le hicieron en la cabeza y este obrero quedó ahí internado. Así que no sabemos hasta el día de hoy qué es lo que pasó. No es el primer obrero que sufre estas cosas en cuanto a los accidentes que tienen que ver con esto, porque están realmente desprovistos de toda seguridad que tiene que tener cada uno. Ellos están trabajando, inclusive algunos trabajan en los planes sociales, en los planes municipales que se han dado, que están acá, que se han aprobado en este presupuesto 2016. 2016 había 200 planes de 7 mil pesos que no tienen cobertura médica, asistencia médica, que no tienen ni siquiera la asignación universal. Eso se aprobó. Nosotros, por supuesto, que hicimos los reclamos, nosotros presentamos un proyecto en contra de todo lo que iba a eso, en disidencia de eso y haciendo todas las denuncias penales que corresponden. A ver, 50 planes que eran de 3 mil pesos de la gente que trabaja en la calle, que trabaja cobrando el estacionamiento medido, y 200 personas que cobraban 7 mil pesos. Todo eso sin la asistencia y sin nada. Esa gente es la que está trabajando.